El turismo fluvial no es una actividad tan común ni tan conocida por todos los paraguayos. Sin embargo, esta empresa dedicada al rubro turístico Pájaro Azul ofrece una actividad innovadora, una actividad para los turistas nacionales y para los turistas internacionales. Estamos hablando del paseo en este imponente catamarán que ahora están observando. Y disfrutamos de este bello paisaje, Palacio de López, el puerto de aduanas sobre este hermoso río paraguayo. El recorrido abarca varios kilómetros pasando por lugares de gran riqueza histórica e íconos de Asunción. Mientras se disfruta del simple placer de navegar en este río paraguay hasta llegar en la zona de Chacoí y de ahí volvemos hasta la zona del embarque en la playa capitalina. Este novedoso paseo es una de las primeras opciones de los asuncenos y turistas que buscan alternativas de entretenimiento en la ciudad. Las razones para preferir estos sitios son variados, actividades al aire libre, bellos paisajes y disfrutar de la naturaleza un día con la familia o con amigos. ¡Gracias!